hola amigos de sonríe miami bienvenidos a este programa hoy un invitado súper especial colombiano actor él es fabián ríos bienvenido a sonríe miami fabián un placer siempre que quede chévere estar acá y bueno lo que sea aquí estoy para servirles gracias fabián bueno vamos a hablar un poquito de ti tú eres actor tuviste una trayectoria muy exitosa en colombia y cuéntame un poco de esa transición entre salir de colombia y venirte a los eeuu cuál fue esa experiencia para entrar en los medios de comunicación aquí yo pienso que es como el riesgo que todos debemos tomar cuando tenemos algo en la cabeza yo siempre tenía en la cabeza poder trabajar para un mercado mucho más grande y el riesgo fue hace 12 años en colombia cuando se me presentó la oportunidad de audicional para sinceros no hay paraíso con telemundo y me lancé con toda no me lancé a aprobarme en ese casting y lo luchamos durante mucho tiempo y esa fue la puerta no fue la la puerta que me abrió creo que el cariño no solamente en eeuu sino en el mundo entero donde se habla español gracias a dios ha sido como como la bendición más grande pero todo empezó como un riesgo un riesgo que quería correr y gracias a dios funcionó salió bien porque aquí en los eeuu has estado muchísimo tiempo también en las telenovelas y eres una persona reconocida también y creo que valió la pena pero cuéntame cuáles fueron esos 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 principios cuando llegaste aquí a los eeuu todo se te abrió fácilmente o realmente tuviste que trabajar duro para que las cosas se abrieran no hay que todavía hay que seguir trabajando nunca hay que uno perder la disciplina yo creo que desde que llegué estado absolutamente disciplinado por mis objetivos y como todo hecho aquí en eeuu más de 15 novelas más de cuatro series y he tenido éxitos muchos éxitos también obviamente fracasos pero más se ha aprendido de los fracasos ahí es cuando más me pongo más fuerte cuando más persistencia me propongo tener para lo próximo y ese ha sido el secreto no estar siempre con los pies en la tierra y tener muchísima persistencia independientemente a qué obstáculo nos vayamos a enfrentar y así sigo en la vida en cualquier reto bien sea en el medio donde me he desempeñado ya por más de 20 años o en cualquier medio al que me enfrente siempre las herramientas mías va a ser absoluta confianza y fe en dios persistencia disciplina y tener siempre los pies en la tierra por supuesto creo que esas son mis herramientas y las que prácticamente empleo cuando estoy ante un nuevo reto qué es eso que más te gusta de ser actor fabián me gusta el contacto con la gente me fascina poder saber que en el mundo entero donde se habla español me conocen y me ven como alguien cercano eso me fascina soy una persona muy sociable entonces me fascina está en el corazón de las personas en lo segundo creo que es interpretar personajes que uno nunca la vida podría llegar a ser no en la vida real entonces la actuación te presta esa posibilidad de interpretar lo que quieras de enfrentarte a lo que quieras y hacerlo con toda libertad y creo que ahí es donde donde está mi placer porque cada personaje que yo he hecho lo he hecho con el alma con el corazón me ha arriesgado a ser el ridículo algunas veces me ha arriesgado a pasarme la raya pero nunca me he quedado no me gusta que los directores me digan ponga más sino que me digan bájele entonces siempre estoy intenso me gusta fue fue lo que soñé un día y quería vivir mi sueño como lo estoy viviendo con la satisfacción del cariño de la gente y la satisfacción de que no me he guardado nada sino todo lo he entregado en cualquier personaje que me hayan puesto pero es una persona que se ve que eres demasiado disciplinada y constante obviamente eso se ve en el éxito que tienes pero hay algo que tú haces para motivarte todos los días hay días que uno se levanta que no realmente no quiere hacer nada o que está bajo de nota que haces tú en esos días yo siempre he creído que en cualquier tipo de éxito y carrera uno tiene que tener los pies en la tierra y tener a dios en el corazón si uno esas dos cosas no las tiene uno siempre va a estar inconforme o siempre va a estar desmotivado para levantarse en un día normal y poder emprender siempre cuando me comparo con dios me siento una pulga completa entonces eso es lo que me motiva a ser mejor cada día si me comparara con un ser humano podría llegar a superarlo y ahí entraría en el sitio de confort estaría en el conformismo me sentiría más grande de lo que realmente uno es o me sentiría muy pequeño de lo que realmente soy entonces cada mañana yo trato de modelar a jesucristo que creo que es el hombre perfecto el hombre hecho dios perfecto y creo que ahí es lo que me motiva a ser mejor que yo independientemente de los éxitos que ha tenido los fracasos me levanto todos los días y le doy gracias a dios porque respiro eso es algo que hago todos los días respiro y digo todavía estoy viviendo hay metas por cumplir y me tomo un muy buen café eso me motiva para leer porque soy fanático de la lectura que me gusta de mente mente sabias me gusta leer las mentes sabias antes leía mucha historia leía mucho gabriel garcía márquez me encantaba pero leí todos los libros la verdad y últimamente empecé a leer mente sabias mentes inteligentes mentes que han prosperado en algún tipo de de campo pero que me acercan a dios que me acercan al empoderamiento empresarial pero que está alineado con dios eso me llena muchísimo porque no me no me saca los pies de la tierra y ese es el gran problema de nosotros los seres humanos cuando nos creemos inteligentes cuando creemos que que sabemos más que los demás entonces siempre yo creo que lo que me mantiene el polo a tierra lo que te dije de un comienzo me comparo con dios y me siento muy pequeño pero con una gracia absoluta donde me aprueba y me da la posibilidad de seguir intentando y me gusta leer mentes sabias que están alineadas a dios y con mucha inteligencia que han emprendido que son exitosos que fueron exitosos y que nunca perdieron los pies de la tierra en henry ford joel austin por ejemplo lo leo muchísimo más well estoy leyendo lo he leído todos los todos los libros de más prácticamente todos ahorita estoy leyendo uno en maravilloso en creo que creo que eso es eso es lo lo que realmente le deja a uno la vida no lo que lo acerca a uno a dios y lo que lo acerca a uno a tener los pies en la tierra jamás dejo de leer la biblia es la la base creo que es lo lo más importante que un ser humano puede tener lo que realmente te pone en un contexto real a nivel espiritual te da el empoderamiento coherente y no te pone a tener el ojo altivo no que es lo que lo que detesto en un ser humano cuando veo a un hombre exitoso siempre lo veo con una gran responsabilidad sobre sus espaldas los que realmente veo el éxito cuando veo personas con el ojo activo sé que no tienen éxito son famosos o tienen algún tipo de reconocimiento pero no son exitosos cuando me gusta estar detrás del éxito de las personas que han logrado el éxito y siempre llego a la misma conclusión sirven siempre compara el éxito con el servicio y ahí donde yo estoy muy cómodo me gusta ya en este momento de mi vida servirle a la gente servirle a inspiración y yo creo que es al final es lo más importante entre nosotros los seres humanos no ser capaces de a través de nuestra de nuestra vida y a través de lo que hacemos poder inspirar a otras personas y como tú dices ve siempre reconocer la grandeza de dios y ser humildes porque todos somos iguales todos tenemos problemas todos tenemos situaciones y cuando nos damos cuenta de de que podemos ser humildes ahí es cuando podemos conectar con muchísima gente fabián vamos a ir a un corte pero cuando regresemos vamos a hablar un poquito de ese nuevo digamos que campo profesional que tú estás digamos que emprendiendo que no tiene nada que ver con la actuación pero que también ayuda a muchísimas personas así que vamos a un corte y ya regresamos con fabián ríos aquí en sonríe miami de verdad todos los electrodomésticos que buscas para tu hogar las mejores marcas a los mejores precios refrigeradores top freezer desde 399 99 lavavajillas desde 299 99 estufas desde 389 99 lavadoras desde trescientos cincuenta y nueve noventa y nueve secadoras desde trescientos cincuenta y nueve noventa y nueve microondas desde ochenta y nueve noventa y nueve solo en woodcox puedes comprar online en www.woodcox.us contáctanos siete ochenta y seis dos noventa y nueve cincuenta y un cuarenta y uno estamos ubicados en miami florida conoce los beneficios de anunciar tu marca en la revista sonríe miami le otorga prestigio reconocimiento credibilidad y confianza llega a cinco millones de personas por website y redes sociales cuenta con celebridades y especialistas de alto nivel tiene permanencia al aparecer en una edición siempre estarás en nuestra página web que esperas pauta tu artículo o anuncio en www.sonríemiami.com buscando casa en miami las andreinas real tors encontrarán la que quieres y puedes adquirir con profesionalismo experiencia ética y los aliados para un proceso fácil y exitoso la mejor experiencia al comprar o vender certificadas por la psa y la avr contáctalas